Así soy yo, de barrio, un rapero real, a lo loco porque así somos, y siempre activado, así soy yo, de barrio, un rapero real, a lo loco porque así somos, y siempre activado, yo no le temo a nadie, he parido por una mujer, respeto a quien se lo gana, siempre así debe ser, a nadie se lo falto, así me doy a conocer, en mi tengo el poder de hacer cantante desaparecer, yo soy el personaje principal, protagonista en mi película real, el sentimiento que transmite no es el tuyo, y llego a la conclusión que otro corazón batea lo tuyo, Algunos tienen flow, pero les falta algo, dicen que soy una estrella en el calle con un perfecto talento de barrio, así soy yo, de barrio, un rapero real, a lo loco porque así somos, y siempre activado, Un talento de barrio, de la calle real, a lo loco porque así somos, y siempre activado, a veces días buenos, días malos, días regulares, no puedo dejar que un cliente se me escape, Hacer la vida en el quieto, y si no sabe sobrevivir, te puede encontrar muerto, en el cementerio, como prisionero, ten cuidado que no te queme en tu propio fuego, no importa lo que haga en esta vida, después que busque parle preso, sea fiel a su familia, y yo me acuerdo buenos tiempos detrás, cuando estaban dos por cinco como se venía, veinticuatro o siete al día, esa era mi vida, es el costumbre de la calle de un talento real, Somos de barrio, un rapero real, a lo loco porque así somos, y siempre activado, wow, wow, wow. Somos de barrio, un rapero real, a lo loco porque así somos, y siempre activado, wow, wow, wow. No porque caminen de lao, con los pantalones arrastrao Quiere decir que tengan bluva, ay, ay Graduado de las calles más oscuras, mi diploma está marcao En cicatrices que no se curan, ya estoy probao Directo hacia la fama, soy un talento de barrio Porque anden emprendao, carro caro y que moria niquelao Quiere decir que tienen bluva Así soy yo, de barrio, un rapero real A los locos porque así somos, y siempre activao Así soy yo, de barrio, un rapero real A los locos porque así somos, y siempre activao Y siempre activao Wow, 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 wow